Bueno, sí, una semana ha tardado en llegar, pero bueno, dos partidos, ¿no? Miércoles y domingo, una semana en la que podemos conseguir el objetivo de la temporada y bueno, creo que nada, depende solo de nosotros, de nuestro juego, de cómo estemos en los dos partidos y bueno, primero pensar en Vascoña y bueno, después veremos. Bueno, sí, se ha hecho un poco largo este último mes, sobre todo porque tuvimos dos fines de semana en los que nos competimos y bueno, creo que necesitamos terminar de la mejor manera, así que bueno, mejor no apurarnos, no ir con prisa, sino ir bien y bueno, hacer los pasos correctos. Bueno, estos dos partidos, bien, creo que frescos. Contra Murcia no nos fue bien llegar frescos, pero bueno, creo que esta vez tenemos que aprender de esa lección. Tenemos que ir firmes en el primer partido del miércoles, de esta semana y bueno, tenemos que estar muy mentalizados, intentar jugar de la mejor manera, mantener un ritmo o intentar controlar el ritmo del partido y bueno, creo que tenemos muchas cosas por ganar, así que con mucha ilusión. Creo que lo importante no va a ser ni quien valore ni nada, sino que el equipo consiga la victoria. Creo que tenemos que pensar en eso, ser conscientes que tenemos, estamos cerca de conseguir el objetivo, que puede ser un gran paso para la Peña, para Badalona después de los últimos años, así que nada, tenemos que ir con mucha ilusión. Sí, bueno, Badalona es el favorito contra casi todos los equipos de la liga, ¿no? Nada, sabemos que es un gran equipo, que es un equipo que está en los primeros planos de Europa, es un equipo que es muy físico, un equipo que corre muy bien el campo, un equipo que nada, que hay que intentar de controlar en muchas posiciones, pero bueno, nosotros también venimos haciendo nuestro trabajo durante todo el año, estamos en la posición en la que queremos estar, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que confiar mucho en nuestro juego, en lo que podemos llegar a hacer y competir de igual a igual. Bueno, un partit que ens pot donar la classificació pel playoff, que ens pot donar la 18ena victòria, i sobretot jo crec que és un partit de prestigi, ¿no? Si som capaços de guanyar victòria on quasi ningú ha aconseguit aquesta temporada, doncs donarà, bueno, un reforç molt a l'equip i a la temporada que estem fent, ¿no? Per tant, crec que tenim molt bones oportunitats per aconseguir una victòria en un lloc lògicament difícil. No, jo crec que és cert que el calendari no ens ha sigut molt favorable, sobretot perquè, bueno, el ritme de competició, ¿no? Però no, jo crec que l'equip està molt centrat, sap la setmana que tenim, dos partits difícils, però amb, bueno, amb moltes il·lusions, però això primer comença per vitòria, ¿no? I, bueno, a veure si som capaços de competir i d'igualar sobretot el seu nivell físic. Jo crec que el més important és que l'equip no decaigui en els moments més forts que té Bascònia, que els té sempre, i ser capaços d'arribar al final del partit amb un marcador ajustant, no? Seria una gran notícia. Sí, jo sempre he pensat que a vitòria la mentalitat és molt important, és un equip que juga molt a ratxes, no? És capaç de fer parcials de 10-12 a 0, i si tu mentalment no ets capaç de mantenir-te, doncs, bueno, té una manera de jugar, té una filosofia per l'entrenador que és com un rodillo, no? Però jo crec que hem d'intentar jugar al nostre bàsquet, les dues vegades que hem competit amb ells jo crec que hem competit molt bé, i per què no ha de ser aquesta? És cert que ja s'apropa al final de temporada, cadascú té el seu objectiu, però, bueno, jo crec que arribem amb molts ànims per ser la penya un altre cop, no? Jo crec que ja s'apropa al final.